Este sábado será presentada en la iglesia de la localidad burgalesa de Valdeande la primera novela del escritor y periodista ceutí Ezequiel Teodoro, el manuscrito de Avicena. Ezequiel Teodoro, buenos días. Buenos días. Se trata de una novela de aventuras que publica Entre Líneas, que sitúa algunos pasajes en la provincia burgalesa. Exactamente. Concretamente, en el municipio de Valdeande, también los personajes recorren Caleruega, duermen allí una noche, y también el monasterio de Silos. Una novela que habla de aventuras, de terrorismo, ¿de qué más? Pues es una novela muy entretenida, es de acción, con dos planos temporales. Uno es la actualidad, en el que un médico debe intentar rescatar a su esposa, que ha sido secuestrada por Alcaeda. La mujer es científica y estaba estudiando en ese momento la copia de un manuscrito milenario. Y a cambio de ella, los torristas le piden que encuentre el original. Y luego tenemos otro plano, que es el plano histórico, en el que se ve cómo se escribe el manuscrito, cuando aparece en Persia, cuando aparece en Jerusalén, y luego cuando llega al monasterio de Silos, en el siglo XIX. Dos escenarios distintos, Persia y la España actual. Exactamente, exactamente. La elección de la iglesia de San Pedro Apóstol de Valdeandi, imagino que será por esa localización de parte de la novela. Claro, la iglesia es un elemento muy importante en la novela, tampoco quiero adelantaros mucho, pero sí que es una parte fundamental del desarrollo de la novela. Es una iglesia preciosa, entre románico y gótico, que a mí me cautivó desde que la descubrí a través de una página web en internet. Estaba buscando localizaciones para la novela y encontré esa página web y me cautivó tanto el pueblo de Valdeandi como la propia iglesia. Valdeandi además es una localidad plagada de historia en distintas épocas. Sí, y sobre todo a mí lo que me atrajo fue ese misterio que rodea al pueblo, que hay muchos hallazgos que no se sabe muy bien a quién pertenecen, de dónde salieron. Tampoco está muy claro la procedencia, el origen de la población como tal. Todos esos misterios me vinieron muy bien para poder utilizarlos luego en el desarrollo de la novela. ¿Y qué le motivó escribir esta novela, el manuscrito de Avicena? Pues en realidad yo quería escribir sobre carreteras. Yo trabajo en el Ministerio de Fomento, soy periodista, como sabe, y trabajo en la camioneta de prensa del Ministerio de Fomento. Y la idea era escribir sobre carreteras. Luego los personajes se fueron cada uno por un lado y la historia fue cambiando. Y surgió de repente un personaje que yo tenía en mi cabeza hace muchos años, que era Avicena, un médico persa del siglo XI, finales del siglo X, principio del siglo XI, que fue un superdotado. Y este médico, bueno, era un sabio, pero además era una persona, pues era un vividor, le gustaban las mujeres, el juego, etc. Era una persona muy entrañable por esa contradicción, ¿no?, de persona sabia y a la vez vividora. Y lo utilicé para la novela. Y un periodista como usted ha escrito su primera novela, pero no ha sido su primera incursión en el mundo de la ficción. No, bueno, realmente yo llevo escribiendo toda la vida. Lo que pasa es que, claro, relatos cortos y cosas para mí. Me he presentado un premio, pues, de nivel local o regional, alguna cosa he ganado. Pero esta sería, podríamos decir, mi segunda publicación. Hace un año publicamos un libro de relatos, una colección de relatos en Barcelona, y tuve el honor de participar en esa colección con un relato mío. Bueno, pues deseamos éxito a Ezequiel Todoro con este manuscrito de Avicina que se presenta el sábado en la iglesia de Valdeande. Muchas gracias por haber atendido esta llamada de Radio Nacional. Muchas gracias a vosotros.